¡Suscríbete al canal! Me acaban de enviar ahorita lo que fue el correo con la información de quien ganó Fue Juan Carlos Vega Morales No me dijeron con cuantas participaciones ganó Pero me dijeron que es de México Y que ya tienen ellos el correo, me lo enviaron también a mí No se los voy a decir obviamente porque lo van a spamear Pero ya tengo la información de él Y no me toca a mí, sino que dijo Gierves que le van a enviar la información a su correo De cómo va a poder recibir el reloj Lo que van a hacer es preguntarle su dirección y sus datos para enviárselo Como pasó con lo que fue el ganador del control y de la Chuy Que también ya les llegó Espero si ven este video ellos comenten para que sean testigos Fue a Devon y el otro me acuerdo como se llamaba Pero bueno, ahorita en esta ocasión A Juan, estate al pendiente de tu correo si estás viendo esto Checa tu correo porque te va a llegar la información de Gierves Donde vas a tener que responder con tus datos personales para que te llegue Ahora, antes de terminar este video quiero decirles que por favor no se enojen Yo sé que no todos pueden ganar un sorteo Tampoco están en mis manos, ¿no? Así que quién sabe cuántas participaciones tuvo este Juan, el que ganó Pero igual pronto estaremos haciendo más sorteos La verdad estuvo muy interesante Y como les digo, si hay más apoyo en el canal Esperemos ahora sí que nos motivemos Ahora sí que ustedes me motiven a mí Y yo así poder motivar a Gierves para que en un futuro no tan lejano Pueda haber más sorteos aquí en el canal La verdad está muy interesante Quiero agradecer a Gierves por esta oportunidad Por haberle regalado un reloj Y la verdad que, pues Juan Carlos, espero lo disfrutes Porfa, porfa, si estás viendo este video Envíame un tuit, comenta aquí en el video Necesito saber quién eres porque no me suena ese nombre Necesito saber quién eres en el canal O igual para estar en contacto contigo Para cuando ya te envíen el reloj Estemos en contacto para cuando te llegue Pues me envíes fotos y demás Como lo hice con el de la Chuy Que estuve en contacto durante todo un mes Tardó como un mes en llegarle más o menos la Chuy Y estuvimos en contacto hasta que por fin le llegó Entonces, así quiero que ahorita en esta ocasión Si estás viendo esto, Juan Porfa, me tuitees, comentes aquí en el video Y estés atento a tu correo Porque te voy a dar el correo de Gierves, ¿ok? Y por mi parte sería todo por este video Como les comento, porfa, no se enojen No quiero desactivar los likes ni los comentarios No quiero que haya problemas ni nada Es normal, en suerte no todos pueden ganar Pero si dejan su like, esperemos ahora sí que Gierves anime a ser más sorteos en el futuro con nosotros Y, bueno, que vean la buena respuesta de los suscriptores, ¿no? Porfa, será todo por este video Como les digo, puede que en un futuro No solamente relojes, sino más cosas Luego Gierves sortea muchas cosas Tablas, teléfonos, etcétera Entonces, de verdad está muy interesante esta oportunidad que nos dieron Estoy muy agradecido con ellos Por haberme escogido para todo este tipo de cosas Y, pues, bueno, gente Se vienen cosas mejores para el canal Así que esténse al pendiente Los quiero bastante, se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡A la madre! Y como lo prometido es deuda Acá están los saludos en el video de ayer Que fue este video de las Creepypastas En Minecraft Poké Edition Primero que nada, saludos Vamos a ver todos los retweets por acá Chan, 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 chan Aquí no sé cómo se le ordena en PC Pero saludos a PedroTube A Hitor Fabricio Méndez A Kenneth Uriel A Chuyito Wense A Cacharlesmen A KevinMCP207 A DagberGamer A Lobogamer295 A It's Kevin Noob A TheDryKerx A JorgeGamer37 A José Ángel Saludos a RaulixGamer También saludos a, vamos a ver acá arriba Que a Jaciel Saludos a SirAndroide1500 Saludos a Armando A Sam Camarena Camaré Saludos a Luis660 A BonnieProGamer A Iván Talavera A TíoMonsty A Axel Alberto Reyes A HaiderSolarteDavid Y por último saludos a GohanXD Y a Luisillo 9786 Aquí en PC no muestran todos los tweets como en Android Entonces estaré viendo si vuelvo a hacerlos pronto en Android No he podido porque no tengo la envidia Es donde grabar los saludos Pero bueno gente, creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Les recomiendo que vayan a ver este también Estuvo muy chido, la verdad me encantó Se cuidan, un abrazo gigante Y bye Chau, chau, chau